¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos sean a ExaFit y a la comunidad de dieta flexible con tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Lés Pérez, el mero mero Maglaine, el mero mero sabor ranchero de la dieta flexible, donde traemos constantemente este tema de alimentación, de nutrición, de fitness, de pura cosa buena para usted. Bueno, negrito, ¿y qué nos vas a hablar hoy? Pues fíjese este ceñito, ahí le va la dieta vegana, o sea, el ser vegano te podría enfermar. Es un tema importante y sobre todo para las mujeres, ¿va? Ser vegano podría enfermarme a la larga, depende, de eso vamos a hablar el día de hoy, así que no le cambies, estás en la mejor estación, 104.1 de tu FM, ponte ahí, vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en el 104.1 de tu FM, ponte ahí, donde quiera que estés, estás con Pepe Lés Pérez, tu mero mero coach de nutrición, estás en ExaFit, la comunidad de dieta flexible, todo traído por Pocket Coach Nutrition. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Tremendísimo, Pepe Lés Papiros, pues fíjese usted bien ceñito, joven chavo, fíjate bien, vamos a hablar de el veganismo. Podría enfermar, ¿no? O sea, podría enfermarme el veganismo y hablamos de algo ya a mediano, largo plazo, todo depende. Vamos a hablar de este tema. Vamos a comenzar primero. Como sabes, a mí me gusta ser muy claro, muy puntual, muy preciso y aparte aprovechar que de repente si una señora, un chavo, tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que no entiendo bien del tema. Me gusta indagar y hacerlo lo más digerible posible, o sea, lo más coloquialmente hablando para que cualquier persona lo entienda y vamos a hablar primero un poquito del veganismo, ¿sabes? Hay que comprender que hay varios tipos de veganismo. Número uno, el ético. Esta forma de veganismo es impulsada por la ética y el respeto a los animales. O sea, ¿y quién es vegano? Porque no le gusta ver que los animales sufren, ¿va? Los veganos éticos evitan el consumo de cualquier producto de origen animal, incluyendo carne, lácteo, huevo, miel, productos derivados de animales como el cuero, la lana, la seda. La motivación principal es evitar la explotación de animales y promover, obviamente, el bienestar animal, ¿vale? Ahorita no vamos a indagar mucho si está bien o está mal, ahora sí que cada quien, ¡caquen! ¡caquen! ¿va? Número dos, el veganismo ambiental. Este se basa en la preocupación por el medio ambiente. Los veganos ambientales evitan el producto de origen animal debido a la huella ecológica asociada a la cría de animales para el consumo humano. Esta forma de veganismo busca reducir el impacto ambiental, como la desforestación, ¿sale? La contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Número tres, el veganismo saludable. Este se centra en la alimentación y la salud personal. O sea, no lo hago por ética, ni por los animales, ni por el medio ambiente, lo hago por mi salud, que es bueno, ¿ok? Se centra en la alimentación y la salud personal. Los veganos saludables evitan el producto de origen animal y se enfocan nada más en dietas basadas en plantas, frutas, verduras, legumbres, granos enteros y frutos secos. La motivación principal es, pues, mejorar la salud, que para mi gusto es de las así, que si eres vegano por esto, vamos bien. Tu salud es muy importante y tiene muchas ventajas positivas el ser veganismo, pero aquí voy a resolver algunas dudas de que si a largo plazo, si no lo haces adecuadamente, te podría enfermar. Ahorita vas a descubrir por qué. Número cuatro, el veganismo religioso. Por ejemplo, algunas religiones abogan por el veganismo como parte de sus creencias espirituales. Por ejemplo, el hinduismo, el jainismo, el budismo, que proveen el respeto a los seres vivos y evita el consumo de productos de origen animal. Por estos motivos pueden variar porque están relacionados, obviamente, con la compasión, la no violencia y la conexión espiritual con la naturaleza. O sea, por ejemplo, los hindús, hay un chavo que sigo en Instagram, creo que es de Hermosillo, Hermosillo, o de Culiacán, de por allá del norte, pero de por ese lado. Y este pelado te causa una risa impresionante, además, que tiene el nombre bien raro en Instagram, no recuerdo bien, o sea, no sé cómo se llama. Tiene un nombre así como tipo de nickname, de apodo, pero pues así bien complejo. Total que saca muchos videos de cómo cocinan los hindús y cocinan incluso con ratas, o sea, las ratas subiéndose a la comida. Es que para los hindús las ratas son sagradas. Hay otras religiones donde las vacas son sagradas, o sea, hay de ti donde te vean que le acaricias una vaca porque te andan metiendo hasta el tambo. ¿Por qué? Porque para ellos su religión es sagrada. Pues evidentemente si es sagrado, pues no lo comen, comen otras cosas. Este es otro tipo de veganismo. ¿Va? Ahorita obviamente era importante destacar que estos tipos de veganismos no son mutuamente incluyentes. ¿Ok? O sea, bueno, eres de uno, de otro, de otro. En teoría, muchas personas pueden adoptar una combinación de ellos según sus creencias. ¿Va? Cada forma de veganismo busca promover cambios positivos en diferentes aspectos de la vida. Y como te dije, hay quien lo va por lo ético, quien por lo ambiental, quien por la salud y quien por un tema de religión. Esas son las principales cuestiones del veganismo. ¿Va? Vamos a seguir hablando de este tema. ¿El veganismo te podría enfermar? Tiene cosas buenas, pero ¿me podría enfermar? Lo vamos a descubrir en las siguientes cápsulas. Así que no te vayas. Estás en la mejor estación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, yo te hablé en la cápsula anterior de cuáles son los cuatro tipos de veganismo más comunes que tienen que ver con el tema por ser por una cuestión ética. Obviamente de animales, de respeto a la vida, obviamente, por una cuestión de medio ambiente, de forestación y demás y todo lo que ocasiona efecto invernadero y todo lo que ocasiona por una cuestión ambiental. Otra cuestión es por la religión y la otra es porque me hago vegano por mi salud. Ahora, el veganismo se divide según los alimentos que consumen. O sea, eso es porque soy vegano. Ahora, ya que me hice vegano, hay varios tipos de veganismo en base a lo que como. Número uno, veganismo estricto. Los que son veganos estrictos evitan el comer alimentos de origen animal como carnes, aves, pescado, huevo, lácteos, miel, todo. Ese es el estricto, ¿va? También ingredientes, este, también excluyen ingredientes y aditivos de origen animal. Por ejemplo, la gelatina, la caseína, el suelo de leche. La dieta prácticamente se baja en puros alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, granos, legumbres, nueces y semillas y para de contar. El ser estricto en cualquier alimentación va a causar una deficiencia. Ahí vamos a empezar a hablar del tema de por qué podría enfermarte. Porque al no consumir alimentos de origen animal, viene deficiencia de grasas. Por ejemplo, del omega 3, que es buenísima para la salud. Vienen deficiencias como del hierro por la carne. Y las mujeres necesitan, obviamente, más hierro que el hombre, por, obviamente, el tema del periodo menstrual, donde la mujer necesita hierro. ¿Va? Número dos, veganismo vegetariano. Los veganos, vegetarianos, siguen esta dieta vegana, pero también pueden consumir productos lácteos y huevo. Yo le llamo lacto ovo vegetariano. De hecho, así se le conoce también en nutrición. Lacto ovo vegetariano. O sea, nada de origen animal, salvo la leche y el huevo. Porque, como tal, no es un animal que estoy matando. Simplemente son productos derivados de animales. No atento contra una vida. No estoy causando una muerte. La leche, pues, se la ordeñan la vaca. Me la como. Los productos de lácteos, por ejemplo, el queso y demás, pues, vienen de la leche. Es un derivado, pero no maté a un animal. Puedo dejarlo vivir. Y por eso, pues, consumen la leche y los derivados lácteos. Y el tema del huevo igual. No estoy matando gallinas. Simplemente me como los huevos. Entonces, por eso, ese tipo de veganismo deja de ser un poquito más estricto. Lacto o vegetariano. Incluso yo ese lo veo bastante bien. Si le agregaras también el pescado. De vez en cuando. De vez en cuando. Eso te va a ayudar muchísimo a que también cumplas algún tipo, obviamente, de minerales. Y, obviamente, de hierro. Y de ácidos grasos, más que el pescado. Como el salmón que tiene omega-3. Para mi gusto es de las proteínas más completas que existen. Es caro. Muy finores, pero es buena, ¿no? Entonces, su dieta se compone de frutas. Tanto maduras como crudas. Y también pueden incluir alimentos vegetales, verduras. Y, obviamente, granos y semillas. Y alimentos secos, ¿ok? Número 4. Veganismo crudo y vegano. Los crudo y veganos. Siguen una dieta basada en alimentos crudos y sin cocinar. O sea, estos ni cocinan la... O sea, sí que no cocinan nada. Lo que se puede comer crudo y pare de contar. Evitan cualquier alimento que haya sido calentado por encima de temperaturas. Que, generalmente, entre 40 y 48 grados. O sea, no puedes cocinar nada, ¿verdad? ¡Válgame Dios! Bueno. Su dieta, obviamente, nada más consiste en frutas y verduras. Y algunos frutos secos, semillas crudas y demás. O alimentos deshidratados o fermentados. Está muy compleja, ¿no? Número 5. Veganismo macrobiótico. Los veganos macrobióticos. Siguen una dieta basada en granos enteros. Principalmente arroz integral. Junto con verduras, legumbres, algas marinas y alimentos fermentados. Deben evitar productos de origen animal. Y otros alimentos procesados. O sea, estas ya son las más extremas. Que si es por tu religión, bueno. Si es por tu salud, valga Dios. No hay que ser tan extremos. Si es por un medio ambiente, pues sería una cuestión de... Podríamos echarnos una platiquita aquí. Porque el vegano está muy en contra del tema de matar animales. Pero, por ejemplo, la deforestación que hay por productos como la almendra. No tienes idea la cantidad de agua que se necesita para cultivar almendra. Únicamente hablo de la almendra. Hay todas las semillas, las nueces y todo lo demás. Además, el cacahuate consume muchísima agua. O sea, se necesita muchísima más agua para cultivar almendra que para mantener vacas. Por ponerte un ejemplo. Entonces, si te vas al tema de impacto ambiental. Pues es que lo hago porque no quiero que se acabe el agua por las vacas. Porque crees que con las almendras te la estás empacando el agua. No es una cuestión reedituable, por decirlo de una forma. Entonces, por eso sería, es un tema complejo el por qué. Entonces, por eso te digo, si lo haces por tu salud, pues no tan flexible. Más bien, date un poquito de flexibilidad. Lácteos, huevo y un poquito de pescado. Pues estaría ideal y estarías cumpliendo perfectamente con una dieta lacto-vegetariana. Entonces, le dices, todos contentos, señorito. Vale, vamos a más música. Regresamos, no le cambien. Estás con el mero mero McLean de la nutrición. Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición en la comunidad dieta flexible y en Exafit. Estás en 104, 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Vamos a música y volvemos. ¿Cómo old are you? 62. Hey, Ed, what's your age? I am 62. I'm proud of it. Jay, can you tell me how old you are? 49 years young. Joanne. Yeah. What's your age? Hi, 67. Shell, can you tell me how old you are? I'm 69. How old are you? 72. Dan, how old are you? Good to use old. Hey, Steve. How old are you? 73 me salió un gallo es quedando medio medio ronco como que me queda gripa en el número uno hablé del tema de los estilos por qué soy vegano los cuatro tipos más comunes del por qué me vuelvo un vegano en la segunda cárcel hablé de los diferentes tipos de veganismo según lo que comes o sea tú puedes ser vegano por religión y ser vegano estricto o láctobo vegetariano si me entiendes por eso una cosa es por qué soy vegano y otra cosa qué tan estricto de ingredientes soy vegano ahora si apenas me estás sintonizando en el 104.1 de tu FM te invito a que vayas a Google y pongas comunidad dieta flexible y te aparecen obviamente todas las cápsulas en todas las plataformas de streaming en video y en audio o Spotify YouTube Amazon Music y Vox para que obviamente puedas escuchar el episodio después grabadito ceñito va ahora y por favor si me estás viendo ya en uno de los videos grabas pues déjame un like un comentario salúdame por favor todos los mensajes los veo y si estás en este escuchándome ya en una plataforma asegúrate de dar seguir si tiene alguna manera de darme un like pues ahí dale un like no te cuesta nada ahora ¿qué beneficios tienen ser vegano mi negrito? uno reducción del riesgo de enfermedades crónicas una dieta vegana basada en alimentos de origen vegetal puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas cardíacas diabetes tipo 2 hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer esto se debe a que una dieta vegana tiende a ser más baja en grasas saturadas colesterol y más rica en fibra vitaminas minerales y antioxidantes y hay una cosa que aquí no dice pero yo me la sé y te la voy a compartir fíjate bien hay unos estudios recientes que muestran que todas las personas o la gran mayoría de personas que padecen de ácido úrico alto de gota de la famosa gota del ácido úrico tienen un común denominador no comen verduras al no consumir verduras la proteína no se procesa de la misma manera en tu cuerpo produce obviamente más ácido úrico el consumir la proteína y obviamente con el pasar de los años el pasar obviamente de las décadas que no consumes verdura viene ese trastorno en la cuestión de cómo tu cuerpo maneja el ácido úrico consumir verduras te va a ayudar obviamente para temas como ese por eso dice evitar muchísimas enfermedades crónicas número dos mayor consumo de nutrientes porque los micronutrientes están en las verduras no están en las donas o sea si usted se está echando hamburguesas de McDonald's pensando que se anda nutriendo pues está comiendo basura evidentemente no es una novedad pero digo hay que ser conscientes de que pues una dieta vegana que principalmente viene de elote garbanzo lenteja haba semillas como de girasol nuez de la india cacahuate pistache garapiña bueno garapiña no se trae azúcar omitimos ahí disculpe usted mi error y obviamente la combinación para proteínas por ejemplo de arroz con frijol el tema del veganismo es que tienes que combinar ciertos ingredientes para tener la rama de aminoácidos completa como una carne por eso es muy compleja pero bueno el tema es que ahí están los micronutrientes ahí si hay nutrición va consumo de nutrientes una alimentación vegana bien planificada rápido bien planificada puede proporcionar todos los nutrientes necesarios de una buena salud como proteínas ácidos grasos omega 3 hierro calcio vitamina D y vitamina B12 B de bueno de buenote de buenote pepeles al consumir una variedad de alimentos vegetales puede obtener una amplia gama de nutrientes tercera ventaja bondad beneficio a un negrito pues el control de peso muchas personas se encuentran que adoptar una dieta vegana les ayuda al control de peso porque obviamente te bajan a las calorías consumen más fibra se llenan más y pues comen menos porquería está muy fácil número 4 esta es buenísima pues es que mejora la digestión vuelvo a lo mismo es que usted le mete fibrita ceñito pues que cree pues todos los la microbiota que son los microbios que viven en simbiosis con nosotros en simbiosis quiere decir tú y yo vivimos a toda es vivir en simbiosis entonces los microbios que están en tu estómago en tu colon en tus intestinos en el estómago no tanto porque si hay pero como el ambiente de pH tan alto del estómago es muy denso hay muy pocos microbios los microbios están pasando el duodeno que es del estómago lo que sigue con la conexión con los intestinos ahí de ahí para abajo hasta el colon hasta el recto está lleno de microbios pero esos microbios son buenos se requieren es más la microbiota es tan importante hay estudios que lo demuestran y son estudios recientes que incluso hay este ¿cómo se llama? este trasplante fecal hay pepe ¿qué crees que sí? trasplante de caquita oiga ¿por qué? porque de una persona sana a una persona que tiene una microbiota dañada le trasplantan con todo y microbios y sus microbios se hace una población rapidísimo de microbios buenos y le ayudan obviamente son son cuestiones ya para unos casos muy específicos en cuestiones médicas que no tocó madera no tenemos que llegar a ese extremo señor pues va muy fácil nomás metele verduras y entonces tus microbios buenos comen comen fibra comen nutrientes no comen garnachas o sea de las enchiladas fritas de ahí no se alimentan la microbiota los microbios y se necesitan o sea el tener una microbiota sana hace que el sistema este este ¿cómo se llama? ay se me fue el nombre pues todo el sistema inmune trabaje de manera adecuada que los carbohidratos se procesen bien las grasas bien los péptidos bien todo el sistema inclusive hormonal para sentirse bien alegre cuestiones hormonales de sentirse de buen humor de no tener depresión y angustia vienen del intestino un intestino dañado es como un cerebro dañado de hecho le llaman al intestino le llaman el segundo cerebro ¿por qué negrito? porque tiene la misma casi la misma cantidad de neuronas o cuestiones de conexiones este con el sistema nervioso este tanto simpático como parasimpático en la cuestión del intestino está conectadísimo como el cerebro entonces por eso le llaman que es un segundo cerebro entonces si mentalmente ando a todo dar pero estoy bien gordo bien gorda esa cuestión de no tener bien la cuestión intestinal puede ocasionar que no te sientas con la mayor energía te pongo un ejemplo no me crees ay negrito es bien mentiroso que negrito mentiroso ¿qué crees? te va a hacer una pregunta ¿te has fijado que de repente tu amiga tu amigo tu prima tu vecino tu primo tu esposo el pelado que conoces que está bien gordo bien gordote acá barrilito fregón ¿te has fijado que cuando le da sueño y se quedan dormidos así de la nada que están cansados así y se quedan dormidos a las 5 de la tarde mal del puerco siempre falta de energía constantemente les da sueño se apagan ¿por qué? ¿por qué si oye pues si está muy gordo en teoría pues quiere decir que tiene mucha energía almacenada mucha gasolina pues no era para que le diera sueño era para que no durmiera que tiene mucha energía eso sería lo lógico ¿no? ¿qué crees que no? porque al tener obviamente una sensación o un síntoma el sobrepeso es un síntoma la obesidad es un síntoma o sea estar con obesidad es una enfermedad estar con sobrepeso es una enfermedad es un síntoma de comer más cantidad de calorías de las que gasto es un síntoma de comer más de lo que o la cantidad que como no viene balanceada y no hago actividad física son síntomas o sea si estás sobrepeso o gordo mi amiga sorry estás enferma no me crees pues que crees que la diabetes regularmente viene de temas de obesidad la hipertensión el colesterol alto los triglicéridos no siempre hay casos excepcionales hay casos que no sí pero regularmente pasan de ahí la resistencia a la insulina y el tema de depresión y de angustia también regularmente viene por un tema de obesidad o de que los intestinos no están trabajando correctamente yo tengo amiga bien flaquita con problemas de ansiedad sí claro ese puede ser no necesariamente un tema de una cuestión intestinal puede ser que sí puede ser que no o sea no necesariamente pero ahí tienes un caso obviamente el por qué es importante y por qué ser vegano ayuda por la fibra obviamente para que tu intestino jale bien ahora ya te hablé de las cosas bien buenas de las maravillosas vamos a los efectos negativos o riesgos potenciales de estar en una dieta vegana número uno la deficiencia nutricional pero no que me nutre muy bien sí pero no del todo si no está planificada adecuadamente que ese es el tema no se trata de lechuga y atún bueno atún no si fueras totalmente estricto no se trata de lechuga y garbancito nada más una dieta vegana puede tener deficiencias de nutrientes como vitamina B12 de hierro de zinc de ácidos grasos omega 3 es importante asegurarse que obviamente consumas esas fuentes de minerales va número dos dificultad para obtener proteínas completas te lo mencioné las proteínas completas son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales una dieta vegana es necesario combinar diferentes fuentes de proteínas para tenerlo sin embargo pues esto se puede lograr consumiendo una variedad de alimentos o sea consumir arroz con frijol negro ayuda a tener la rama completa de aminoácidos arroz con lenteja ayuda ya pues si te suplementas con B12 te suplementas también con con aminoácidos esenciales en polvito te suplementas también con hierro y tal vez un omega 3 pues entonces ya estás completo pero tiene que estar bien planificada eso es lo que voy porque si no la haces bien planificada saber cuánto debe de consumir pues entonces no puede ser que haya deficiencia número tres puedes perder peso de forma no deseada algunas personas pueden experimentar una pérdida de peso no deseada al cambiar la dieta vegana esencialmente o especialmente personas que consumen que no consumen suficientes calorías ¿vale? o que no tienen una gran variedad de alimentos o sea la persona sobre todo que quiere subir de peso pues de repente pues le cuesta mucho trabajo porque pues no hay obviamente una cuestión completa sobre todo de aminoácidos y de proteínas ¿sale? número cuatro creo que esta es de la principal dificultad para encontrar opciones alimentarias en los entornos o sea entornos sociales cuando eres vegano te señalan en los restaurantes pues tienes que ir a un restaurante vegano no puedes ir a cualquiera porque entonces pues y más si es por una cuestión ética o sea ay no pues cómo voy a comer ahí es que si si yo como aquí aunque nomás me como una lechuga con jitomate estoy contribuyendo económicamente a un restaurante como el León les voy a dar un una ayudadita como el restaurante el Rincón Gaucho ay para que me manden luego mi comida ahora estoy en el Rincón Gaucho pues como vegano pero al aportar económicamente les ayudo porque estos venden carne entonces viene una cuestión ética entonces compaginarlo cuesta trabajo depende depende cómo si es una cuestión nomás por salud no te afectará tanto tú ahora sí que cada quien se empaque cada quien que coma lo que se le antoje pero cuando hay cuestiones éticas o religiosas el entorno se complica requiere una planificación adicional y esfuerzo para asegurarse que le puedas cumplir entonces esos serían como unos principales enemigos o principales o cosas desventajas de la dieta vegana ¿verdad? ahora ¿me puedo enfermar por ser vegano? siguiente cápsula vamos a música regresamos no le cambios estás con el negrito el mero mero McLean el mero mero sabor ranchero Pepe Les Pérez coach de nutrición de la dieta flexible vamos a música estás en el 104.1 de tu FM ponte ex a donde quiera que estés escuchen 10 enfermedades que se pueden prever simplemente haciendo un tipo de ejercicios pero desafortunadamente la mayoría de las personas creen que este tipo de ejercicio es solo algo de vanidad o de ego y estas son las siguientes ¿listos? número 1 hipertensión arterial ¿cómo lo puedes combatir? con pesas prediábete 2 pesas 3 resistencia a la insulina pesas 4 osteoporosis pesas 5 sarcopenia pesas 6 celulitis pesas 7 flacidez pesas 8 hígado graso pesas 9 hipotiroidismo pesas y la más grave de todas es la número 10 la depresión así que tú decides ¿qué tal? ¿cómo estás? seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM Pontex donde quiera que estés hablando del tema de veganismo ya hablé sobre este tema de que el veganismo me puede enfermar a eso vamos en esta cápsula pero ya te hablé de cuáles son los 4 tipos más comunes del por qué ser vegano el motivo ¿va? después te hablé de 4 o 5 tipos de veganismo diferente ya que una vez que te convertiste en vegano también te hablé de principales beneficios y principales aspectos negativos del veganismo ahora vamos a responder la pregunta si ya me escuchaste completo obviamente vienes pero en caballo de hacienda ¿me puedo enfermar por ser vegano pepeles? si se sigue una dieta basada en dieta vegana bien planificada equilibrada y revisando obviamente la cuestión de micronutrientes y de suplementación es poco probable que se produzcan enfermedades o deficiencias nutricionales significativas sin embargo es importante tener en cuenta que cualquier tipo de dieta incluida la vegana si es mal ejecutada puede resultar en deficiencias nutricionales porque quitas una variedad importante de alimentos algunas deficiencias o las más comunes son la vitamina B12 que se encuentra principalmente en alimentos de origen animal por lo que los veganos tienen dificultades para obtener la vitamina B12 adecuada la deficiencia de esta vitamina puede provocar anemia y problemas neurológicos para evitar esto se recomienda a los veganos consumir alimentos fortificados con B12 o suplementado inyectado no porque se duele un buen duele muchísimo número 2 hierro el hierro es de origen vegetal conocido como hierro no emo y no emo con así no emo de los de acá de los chairos de López Obrador se absorben menos eficientemente con el hierro de origen animal para optimizar la absorción de hierro no emo se recomienda consumir alimentos ricos de vitamina C junto con alimentos ricos en hierro además se puede considerar la inclusión de fuentes de hierro fortificada o suplementar bien fácil número 3 calcio los veganos pueden tener dificultades para obtener el suficiente calcio ya que muchos alimentos ricos en calcio como los lácteos no están permitidos salvo que hagan la dieta lacto o vegetariana que es la que te recomiendo yo que es la menos estricta en caso de que se acople a tus creencias del por qué te haces vegano existen varias fuentes de calcio como las verduras de hoja verde las semillas de sésamo las legumbres o sea de hecho el frijol el garbanzo la lenteja las habas tienen ahí buena fuente de calcio ok y y combinados con arroz están sensacionales o pues obviamente alimentos fortificados con calcio y este suplementarlo fácil cuatro ácidos omega-3 los ácidos grasos omega-3 son esenciales para la salud del cerebro y del corazón si bien los veganos pueden obtener ácidos grasos omega-3 de fuentes vegetales como las semillas de chía de lino y las nueces estos ácidos grasos se encuentran en forma de ALA que el cuerpo debe convertir en EPA o DHA la conversión se hace limitada por lo que algunos veganos optan por mejor suplementos de algas marinas que contienen EPA o DHA y obviamente la recomendación sería pues también suplementos de omega-3 ceñito no es omega-6 no es omega-9 omega-6 y omega-9 son pro-inflamatorios omega-3 es anti-inflamatorio o sea de los omegas el 3 es el good one vale ahora se considera saludable estarme suplementando toda la vida o sea Pepe le soy vegano y todo y yo estoy suplementando es saludable suplementarme siempre pues no se considera necesario suplementarse de por vida en una dieta vegana porque si está bien planificada y equilibrada no habría deficiencia sin embargo ya hablamos que hay nutrientes como la B12 o la omega-3 que obviamente puede haber deficiencias la realidad es que no hay estudios que demuestren que el ser suplementado para siempre te vaya a afectar pero como vi en un video en redes sociales pues tampoco la gente no quiere vivir siempre de pastillitas o sea nadie quiere vivir como si viviéramos en la luna una pastilla para esto una pastilla para el otro una pastilla para esto pues para complementar lo ideal sería que comieras de los alimentos reales nunca un suplemento va a ser mejor que un alimento biológico nunca nunca señito hoy es que consumo proteína en polvo pues es que la proteína en polvo podrá estar hecha por los químicos y los ingenieros bioquímicos más chingones de Plutón pero no va a suplementar o no va a ser nunca mejor que el atún y el salmón o que la proteína de la carne de res no hay manera o sea todavía la ciencia no llega a tener tal grado y menos no no más la ciencia pon tú que por la ciencia si te la valgo que es una pepe le sentaste equivocado si se puede estudios que lo demuestran y el marketing papá porque acuérdate que es como los tequilas en México cuando recién sale el tequila reposado 100% de agarre aquí bien fregón te dan la pura crema y nata u la la tequilazo buenazo pero no más el tequila se hace muy comercial se hace de marca de renombre y los dueños dicen oye estamos vendiendo todo dar bájamele me le bajan la calidad y como están vendiendo más es más rentable en los productos este químicos de alimentos es la misma fregadera o sea te puedes tú estar comiendo según tú la proteína vegana más o la proteína este si quieres la whey protein de origen este de suelo de leche la que tú quieras la marca que tú quieras puede ser la proteína más chingona y qué tal que te están dando leche nido leche liconza para los que son de México la que da el gobierno por una pinche agua entonces ese es el tema que quien te garantiza y en la carne de res en el atún en la proteína que vienen los frijoles y el garbanzo esa es la proteína ya sabemos ya hay muchos estudios que lo demuestran pues frijol es frijol que hay de calidad pues sí pero pues frijol es frijol la res es la res quiero una mejor alimentada o una mala alimentada como o sea la carne es carne sí podría cambiar si tú quieres pero muy mínimo en cuestión de micro o de macro no tienes pues espero con esto resolver tus dudas de que si me va a hacer daño bien planificada no tendría por qué y si cumple con tus creencias si cumple con que no te saque de tus entornos y eres ligeramente flexible que de repente me como un pedacito de carne no matan más vacas por eso desde mi muy particular punto de vista va te agradezco por haberme escuchado dios te bendiga búscame en instagram como arroba pepeles guión bajo perez es pepeles de pepe luís pepeles guión bajo perez en instagram de agogulipón comunidad dieta flexible y me encuentras o de agogulipón pocket coach pocket coach pocket con seca coach en google y te van a aparecer todas nuestras plataformas para que descargues la aplicación lleves a mi grupo de nutriólogos y a tu servidor siempre en la palabra de tu mano con nuestra aplicación dando el consejo recomendaciones y estando como un instructor de gimnasio pero en tu nutrición eh ceñito así asá como así cene esto pum 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 revisando tu pesaje una vez a la semana y garantizándote resultados eso es pocket coach nutrition búscalo vale te mando un fuerte abrazo Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio gracias y y y y ¡Suscríbete al canal!